Llegó noviembre y con el mes dio inicio el entrenamiento de los actuales campeones en el béisbol invernal, los cangrejeros de Santurce. Temporada corta pero intensa que dará inicio el próximo 15 de noviembre. Vamos a estar entrenando desde hoy hasta que comience la temporada del día 14. Y yo creo que el equipo va a tener un núcleo bien bueno que va a poder competir y aspirar al título, que es la misión que tenemos. Para Justo Moreno, presidente de los cangrejeros, llevarle a los fanáticos un espectáculo de calidad ha sido y es su norte. En el 2019 se celebran los 80 años de la franquicia y es por esto que se estarán llevando a cabo varias actividades, entre ellas el Fan Fest. Y la primera gran fiesta que vamos a tener es el día 9 de noviembre, comenzando a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que va a haber un Fan Fest totalmente abierto al público, va a haber inflables, va a haber comida, va a haber música, y realmente un total acceso a los peloteros y vamos a tener tours del área de los camerinos, se va a poder tomar fotos con los peloteros y firmar autógrafos, o sea, venga, venga, tráigase a sus hijos, tráigase a sus amigos y va a tener una gran fiesta comenzando a las 10 de la mañana. Y ese mismo 9 de noviembre se estará inaugurando una remodelada Cueva del Cangrejo. Como ustedes saben, la Cueva del Cangrejo es como el hogar, el templo de la fanática de Santurce. La hemos remodelado totalmente, yo creo que va a ser casi un museo de la historia cangrejera, donde usted va a tener la oportunidad de ir allí, ver fotos de los grandes héroes de Santurce, a la vez que tiene sus refrigerios allí en un ambiente moderno, con todos los logos y bien cómodos, y puede ver sus juegos allí también, o sea, que va a ser un ambiente bien festivo. Para más información de cómo acceder al parque, puede comunicarse al 787-792-5000 o acceda a la página de Facebook de Los Cangrejeros de Santurce.